como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal bueno mi gente en este día de aventura nos dirigimos hacia un arroyo hacia un río que se ha secado un poquito en ese río hay unos extraños camarones no son de los camacuta son otras especies se lo voy a mostrar y también encontramos guppy rococchi aparte de eso también hoy me como la fruta legendaria en este día de aventura así que acompáñenme aquí andamos con la llave ustedes saben la llave sagrada de la guagüita dragon pues vamos allá y la guagüita siempre nítida mi gente ya ustedes saben guagüita nítida novia seria nosotros gorditos por aquí haciendo esto día de aventura nos vamos un poquito para poder sincronizar bien la guagüita y ahí arrancamos en este día de aventura esto sería un día de aventura bastante interesante ya que vamos a conocer esas nuevas especies de camarón con un cole visto y vamos a tratar de agarrar alguna jaiba en una de esa cueva pero de verdad hoy no comemos la fruta la fruta sagrada hoy en este nuevo día de aventura vamos a explorar todo este arroyo que está aquí y así arrancamos para lo que muchos no lo saben los guppies son uno de los peces más inteligentes que hay el pez guppy a pesar de la cañada que hay siempre se queda en un lado el quineado no le gusta bajar mucho para el arroyo porque saben si baja mucho hay un peligro para ellos así que vamos a ver toda la variedad de guppies que aparecen estos son guppies de arroyo o de cañada también por ahí hay unas cuantas cuevas de jaibas o de cangrejas seguimos mi gente arriba arriba vamos a ver que podemos conseguir por aquí a ver si aparecen algunos de los guppies siempre hay guppies miren aquí aquí hay unos cuantos guppies el agua está tranquilito aquí mientras está en el pacífico el agua ahí aparecen los guppies estos son de los guppies crocoque tienen sus pequeños colores están agrando bien pero nada estos son de los guppies No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, este que está ahí, hay uno maduro ahí y hay otro más amarillo para allá arriba. No, 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 no. Están buenísimos. Están dulces. Están buenísimos. Pero ahí hay otro más amarillo. Y eso es lo que voy a tumbar ahora. Hoy me voy a tumbar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. más bueno que he comido, por allá por mi casa me comí unos cacao pero sabían algo, creo que esta esa yo creo que lo puedo tumbar, es el cacao que está ahí finish, vamos a ver cómo están los cacaos que están ahí maduros me enganchó ahí Jomal, cuando yo era español man, el rey de las telas, vamos a ver si esta gordura me ayuda un poco creo que todavía me queda Jomal esta es la verdadera aventura buscando esto cacao el fruto más bueno siempre es el fruto más incómodo creo que también me aguanto Jomal que voy a dar un besito cacao con el colador bueno mi gente creo que esta vez el colador nada más no es para peso también para cacao ahí va Jomal, el cacajero agarralo Jomal, corre agarralo Jomal, corre ahora sí ahora sí ahora sí no 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 Jomal yo te voy a dar cacao pero de los otros cuidado que es una mente china Jalo esas ramas Yo tengo Los verdaderos beneficios del cacao Yo tengo Oh, miren aquí Esta langota Que raro Langota De ese color Eso parece un hijo de los camacuta Yomal Miren que langota Y también hay jaivitas Miren esas jaivitas Y miren estos camarones Uff, que raro Así nunca lo había visto ¿De ese color? No Si le estoy hablando Una cosa por otra Miren, parece más Más gamba que otra cosa Y miren que bonitos Están estos camarones Wow Así sí nunca lo había visto El logutio Aquí donde están los rocos La libelo La que nunca se queda Uff, creo que me voy a llevar Unos cuentos de estos camarones Para el criadero Y están abajo De ese tronco Esto no lo voy a soltar Miren más jaivitas Y más camarones Esos camarones Uff Creo que entró uno grande Ahí Ahí sí Miren ahí Esos camarones Ecoma Mira, mira Cómo tengo estos camarones Sonzones Aquí tenemos Un cubo Este cubo Mágico Ahí vamos a echar Todos esos camarones Estos camarones Están buenísimos Están grandes Ahora se pueden echar Ahí Con estas otras Langoticas Esto nunca lo había visto Esta criita Todo esto Lo que aparece Es río arriba Aquí tenemos Una buena cantidad Miren ahí ¿Dónde está? Voy a agarrar Y lo voy a seguir Tirando De este lado Vamos a seguir Más río arriba Mi gente Aquí Donde está este árbol Estaban todos los camarones Ahí ocultos Ahí tienen que haber Muchísimas jaibas Pero las jaibas Siempre nos la ponen Un chín incómodas Vamos a seguir Un chín más para arriba Río arriba Encontramos una jaiba Y grande Esta Miren allá Donde está Emprétame el zapacutón Vamos allá Miren allá Donde está Oye Miren allá Los servicios Ahí está, agua por donde estoy, chequea como sale yumala ahora. Vamos allá, tiene el hoyo tapado y observen ahora mismo como va a salir. Ahí había una agua grande, grande, grande. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Se acuerda que se ve bien tenebrosa. Vamos a ver. De aquí donde sale todo el agua del manantial. Del río arriba. Uh, pero unas aibitas ahí. Vamos a ver. 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 otro rococchi otro rococchi, tiene su pintica negra, esos son los rococchi de aquí de mi país pero no hay que chevere este y le voy a dar también su porciento a Yomal de este cacao ahí lo tiene Yomal, el otro lo tiene en los bolsillos bueno mi gente, hasta aquí fue el video, si el video les gustó recuerden darle like, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo, pasen buenas, se les agradezco, nos vemos en la próxima no se pierdan mi próximo día de aventura, seguimos explorando más ríos, más lagunas, más arroyos así es esto, vamonos